Mi nombre es Jonathan Salazar, entrenador de la selección nacional juvenil masculina de voleibol sentado de Venezuela. El voleibol sentado se juega igualmente 6 contra 6, pero para estos juegos, para panamericanos juveniles, se va a jugar 3 contra 3 con una persona en banca, cada equipo tiene 4 personas por lado. Las canchas mide 8 por 4 y está dividida por una malla que divide ambos lados a 4 por 4. Para el masculino la altura de la malla es de 1 metro 15, la altura del femenino es 1 metro 05. En este caso el sistema va a ser de 3 sets para que gane 2, los 3 sets se juegan a 25 puntos y el primero que gane 2 gana el juego. Ambos equipos se prepararon muy bien, vienen bien preparados, dispuestos a obtener las medallas, incluso la medalla de oro que es lo que buscamos siempre. Y se prepararon de muy buena manera con una concentración previa en Venezuela, luego llegamos acá, hemos tenido unos días de entrenamiento para conocer la cancha y tienen muy buenas proyecciones y expectativas para meterse en el medallero.